...de un rector universitario, en este caso Luis Felipe Guerrero Agrippino, rector general de la UG, ante una nota periodística que no le gustó, de nota autoritarismo y una visión patrimonialista del poder, al asumir que un señalamiento en contra suya es en contra de la institución que dirige. Quien asegura esto es el académico y periodista guanajuatense Saúl Arellano, quien a ser cuestionado sobre la decisión de cancelar la publicidad en zona franca por parte de la Universidad de Guanajuato, luego de que se publicara una nota donde el protagonista es Guerrero Agrippino y sus usos en el vestuario comentó lo anterior. Bueno, la nota usted ya la conoce, este uso de artículos de lujo como cinturones Gucci y Louis Vuitton. Al respecto, Saúl Arellano lamentó que la reacción del rector haya sido cancelar los espacios publicitarios en zona franca. Aseguró que el recurso que destina la universidad al área de comunicación social tiene la finalidad de difundir información relevante para sus alumnos y para el público en general, para lo cual espacios como la página web Zonas Franca, con su nivel de penetración en Guanajuato, es un medio adecuado. El académico calificó este hecho como un ataque severo a la libertad de expresión, por lo que dijo la Procuraduría de los Derechos Humanos debería abrir una investigación de oficio. Esto es algo de lo que nos dijo en esta charla Saúl Arellano. Yo sí creo que la universidad debe ser un espacio de reflexión, de crítica, de tolerancia, de apertura, y lo que estamos viendo con Eka Rector es que tiene la piel muy sensible, no se le puede decir nada, no se le puede observar nada, porque de inmediato piensa que son ataques personales, que se habla de una personalidad realmente, digamos que de una persona que tiene un ego muy grande y que no tolera que se le hagan observaciones de ningún tipo, cuando a todas las víctimas está acreditado que hay grandes problemas en la universidad y que tampoco está bien que un rector haga ostentación de la riqueza, sobre todo o de lujos o de gustos, por lo que se le llama el luxury market, cuando tenemos un país y en particular un estado plagado de pobres, caracterizado por la desigualdad. La respuesta de Guerrero Agrippino es totalmente contraria a los valores que debería promover como cabeza de una institución educativa de alto nivel, consideró Saúl Arellano, quien dijo que esto se marca más en una entidad con las carencias de Guanajuato. De nuevo, Saúl Arellano. Aquí de lo que estamos hablando es este caso en el cual los políticos, y en este caso que no debería ser un político, sino un funcionario dedicado a la academia y a la promoción de los mejores valores que implica el término de la universidad, es decir, tolerancia, pluralidad, apertura, sensibilidad, diálogo. Todas estas características se rompen cuando quien encabeza a la principal institución educativa de un estado como es la Universidad de Guanajuato, pues entonces allí ya lo que tenemos es que la persona una de dos o no está preparada para el cargo o no entiende qué cargo tiene. Bueno, y al respecto también la organización artículo 19, en un estudio señala que realizado junto con el grupo Fundar, se concluye que ante la ausencia de criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, esto abre un espacio para el uso arbitrario y discrecional de la repartición de estos presupuestos, los cuales terminan por ser usados como mecanismo de presión ante críticas y cuestionamientos. En la medida en que las presiones ocultas o indirectas ejercidas por funcionarios del gobierno tienen el propósito de interferir con la libertad o la independencia de los medios de las normas internacionales de derechos humanos, señala este documento. En algunas entidades se ha comenzado con intentos para regular la publicidad oficial, por ejemplo en Baja California, donde un diputado local, José Francisco Barraza, ya propuso una iniciativa para crear la Ley General de Comunicación Social Institucional, la cual busca establecer reglas claras y condiciones de igualdad en el gasto destinado a la comunicación social y evitar lo que pasa muy comúnmente, que se utilice para favorecer a un gobierno o a un funcionario público. Así están las reacciones en materia de libertad de expresión en Guanajuato, lo más delicado, que provengan de una universidad. Gracias.